Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar haciendo nuestro muestrario de puntadas que ahora les quiero mostrar otra variación de cómo podemos hacer el punto fantasía pero ahora será de una manera diferente, será intercalado. Miren, vamos a pasar nuestro primer punto. Recuerden, es importante que consideren que para no estar tejiendo muestritas con pedacitos yo estoy haciendo en lo que es este mismo muestrario para aprovecharlo como una bufanda. Entonces, estos hay que considerar como si fueran los primeros puntos que nosotros ya montamos. Entonces, imaginándolo de esa manera, nosotros dejamos pasar el primer punto y vamos a tejer los primeros tres puntos, vamos a tomarlos para hacer un punto fantasía. Tomamos los tres, sacamos, tomamos la azada, volvemos a meter y sacamos de nuevo. Es importante que estos puntos que ustedes sacaron aquí no estén tan apretados para que no les cueste trabajo hacer esta puntada. Ya quedando de esta manera, sacamos los puntos y ya tenemos aquí nuestro primer punto. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente? Vamos a tejer tres puntos que son normales de derecho. Dos, tres. El siguiente, tomamos tres puntos, sacamos, tomamos la azada, metemos donde mismo, sacamos y sacamos hasta afuera. Y aquí serán tres derechos. Dos, tres. De nuevo, tomamos los siguientes tres, sacamos un punto, tomamos la azada, volvemos a meterlo donde mismo, sacamos y ya tenemos ahí otro. Aquí, tres derechos normales. Dos, tres. Y el cuarto, que es el último, también lo vamos a tejer como derecho. Nos va a ir quedando de esta manera. Esto es la primer vuelta y se muestra de este modo en el lado derecho. Vamos a voltear nuestro tejido y en esta siguiente vuelta lo que vamos a hacer es simplemente vamos a tejer puro revés. El primer punto no se teje, recuerden, revés, 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 y estos puntos iguales. También será revés, revés, revés. Recuerden, si les parece que voy muy rápido o si apenas están empezando a aprender a tejer de dos agujas, visiten mi canal y ahí verán los tutoriales paso a paso y más despacito para que aprendan cómo hacer punto a punto. Aquí ya estamos aprendiendo a hacer puntadas un poquito más complicadas, así que ustedes también consideren que si está muy complicado, bueno, empiecen por lo básico. Y pues visiten mi canal y ahí verán los tutoriales de las puntadas o de los puntos básicos para tejer dos agujas. Y aquí estamos terminando, este es el último punto. Miren, si yo por error muerdo el hilo, pues queda un tejido muy feo, entonces hay que procurar que el hilo no quede mordido. Ya tejimos todo al revés. La siguiente vuelta, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, este está interesante también. Nosotros en la vuelta que estamos viendo aquí, aquí hicimos el punto fantasía. Bueno, pues entonces, como aquí lo hicimos, en esta vuelta que sigue, que es la tercera y que nos queda de frente a donde están los derechos, allí no vamos a hacer punto fantasía. Vamos a tejer, el primero lo sacamos sin tejer. Vamos a tejer punto derecho, punto derecho y punto derecho. Donde están los puntos que estaban, que tejimos el punto derecho, aquí es donde vamos a montar el punto fantasía. Tomamos los tres, sacamos, tomamos lazada, volvemos a meter y sacamos otro. Recuerden que este hilo fluya para que no les complique. Y sacamos. Ahora, en este tejeremos los puntos normales. Uno, dos, tres. Y los siguientes tres serán los que nos van a servir para montar el punto fantasía. Uno, lazada, metemos y sacamos de nuevo. Y uno, normal, otro derecho y otro derecho. Los siguientes tres van a ser de punto fantasía. Los tomamos juntos, sacamos, lazada, los metemos juntos, sacamos, y ahí ya los tenemos, sacamos. Y el que sigue, que es el final, será punto derecho. Miren, así es como nos va quedando esta puntada. Aquí está el punto fantasía. En el siguiente que no lo teníamos, ahí ya lo tejimos. Entonces es, digamos, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y en la vuelta, que es la tercera, aquí vamos a montarlo, pero en la parte del medio de cada uno de ellos. Lo mismo, para saber cuántos puntos hay que montar, ustedes simplemente consideren, si la puntada está tomando tres puntos y está dejando otros tres, bueno, que los puntos que ustedes tengan como base sean de un múltiplo de tres, pero considerar que haya un punto antes y uno después. Que en este caso, el múltiplo de tres es el 18. Yo tengo aquí 20 puntos, entonces si son 18 puntos, 19 y 20 con el final. La siguiente vuelta. Aquí, miren, solito va a estar fácil ver esto aquí. Aquí se ve mucho revés. Entonces esta es la vuelta que vamos a tejer con revés, puro revés. Y lo que vamos a hacer aquí es pasar este punto y tejemos puntos de revés en todo lo que es esta vuelta. Recuerden, en la vuelta del derecho es donde hacemos la puntada y en la vuelta del revés tejemos solo revés. El revés nos va a dar altura a lo que es nuestra puntada, porque si no hiciéramos esta vuelta de revés quedaría muy empalmado y no quedaría bonito igual porque la puntada quedaría por los dos lados muy junta. Entonces, así esta puntada de revés le da un poco de altura y se aprecia mejor la puntada. Bueno, ya terminamos la vuelta de revés. Ahora vemos aquí, miren, así es como se va viendo, intercalada la puntada. ¿Qué quiere decir? Entonces, si yo aquí estoy viendo que tengo puros derechos, aquí ya debo montar la puntada de fantasía. Y en el que los siguientes tres no la voy a montar para que no me quede tan junta. Entonces, vamos a seguir aquí. Pasamos el primer punto que no se teje y en la siguiente, los siguientes tres, si los vemos muy separados, pues ahí es donde vamos a meter el punto fantasía de esta manera. Y recuerden, hay que aflojar el hilo así para que no les complique, no les quede muy apretado y se vea más bonita la puntada. En estos siguientes tres, que fue donde ya habíamos puesto la puntada, ahí solo vamos a tejer derechos. Uno, dos, tres. El siguiente está muy relajado, se fijan, aquí ya fueron varias vueltas sin la puntada. Bueno, ahí vamos a tejer los tres. Me refiero a la puntada de fantasía, que sacamos los tres puntos juntos en una misma. Entonces, tres puntos derechos, así, y después hacemos el punto fantasía. Tres puntos, sacamos, lazada, volvemos a meter donde mismo y sacamos. Tres puntos normales, uno, dos, tres. Puntos derechos, un punto derecho sobre cada punto derecho. Y el último punto como derecho. Así es como se va apreciando. Voy a seguir tejiendo, recuerden, la siguiente vuelta es puro revés. Y ya que tenga una altura suficiente para que aprecien la puntada, aquí se las voy a mostrar. Bueno, miren, así es como va quedando la puntada. Esta puntada, que es puntada fantasía, pero la estamos intercalando. Entonces, esta es otra variación y, pues, espero les haya gustado. Así es como se ve de lo que es el frente. Y así es como se aprecia de la parte de atrás. Miren, a ver si la aprecian mejor. De lejos. Y de cerca. Parecen arañitas, ¿verdad? Bueno, pues, son como estrellitas, porque es puntada fantasía de estrella. Pero es una manera de hacerla un poco diferente, intercalándola. Recuerden, ustedes pueden hacer las creaciones de las puntadas que ustedes quieran. Haciendo, ahora sí que cosas diferentes. Aprende uno puntadas muy bonitas también. Bueno, espero les haya gustado. No duden en suscribirse si no lo han hecho. Y, pues, nada, quedo a sus órdenes. Hasta la próxima. Gracias.